Buenas tardes, buenas tardes, pues nos encontramos aquí, ¿qué colonia es esta Jorge? Es la Francisco Castellanos. Francisco Castellanos, este, nos encontramos aquí, yo había hecho una publicación y pues por ahí unas personas estaban respondiendo a una publicación que hice pidiendo la ayuda para este compañero, Jorge Hernández, que es de la empresa Tridonex. Donde su casa, pues como ven, está completamente toda quemada, no se pudo rescatar nada, ¿verdad Jorge? Este, aquí nos encontramos con la secretaria general de las NITIS Movimiento 2032, Rosario Moreno. La bolsa que miran, esa negra, es de una ciudadana que a través de la publicación, pues le mandó esa bolsa, viene ropa y calzado, para ver en qué le puede servir aquí al compañero. Y pues me gustaría, Jorge, que por propia voz, la ciudadanía estaba pidiendo si tenías un número de cuenta para darte una aportación económicamente. Sí, claro. Tú me la pasaste por ahí por el mensaje, pero si la tienes y la puedes decir ahorita para que ellos sepan la numeración de la tarjeta. Sí, claro que sí, se la paso. Bueno, mi número de cuenta es de Banco Santander, es 5579-1002-37-37-7781. Muchas gracias. ¿Y el número telefónico tuyo? Es, es 8682-203480. Ok, muchas gracias. Bueno, para las personas que estaban pidiendo por ahí el número telefónico, la dirección de aquí. Esta es la calle del área número 71. Ok, este, me pidieron dirección, número telefónico, me pidieron también número de tarjeta, porque por ahí querían apoyarlo, pues ahí lo tienen. De rato voy a compartir para que, pues podamos ayudar entre todos de poquito a poquito, se llena el carrito. Como dicen por ahí, una ciudadana me entregó esta bolsa que miran, esta bolsa negra donde viene variedad, viene zapatos, viene calzado y ropa. Este, fui por ella y pues como yo había puesto en la publicación, los que pudieran apoyar y no pudieran venir, pues nada más que me pasaran la dirección para ir por ella y entregársela aquí personalmente a Jorge, Jorge Hernández, de la empresa Tridonex. Jorge, tú me decías en la mañana que a ti lo que más te preocupa, obviamente agradeces a la ciudadanía que has tenido apoyo porque te han traído algunos apoyos económicos y otros apoyos que ha sido de despensa y de ropa. Pero lo que más te preocupa a ti es que quedaste sinceros y que pues ahora es volver a empezar. Tu casa tenías un refri, ¿qué es lo que quieres ahorita? Sí, un refri, un tanque de gas, una estufa, un mesas, sillas, igual, un pomal también, por sobre todo. No tiene nada y es volver a empezar porque pues así como miran ustedes las condiciones, nada se pudo rescatar. Ahorita como le decimos y lo alientamos, que lo bueno es que vives con tu abuelita que es de la tercera edad, ¿verdad? Que ella es como tu mamá me decías hace rato, el cual ahorita pues él se preocupa mucho porque la señora no ve, ¿verdad? Y pues la señora depende de él, entonces yo creo que es momento de ayudar aquí al compañero. Vamos a estar al pendiente y pues vamos a tratar de apoyarlo lo más que se pueda hasta que pueda suspirar un poquito de paz porque este susto yo creo que nadie se lo merece. Y la verdad que es muy triste porque una persona obrera batalla para comprarse un refri, batalla para comprarse una mesa, para comprarse un microondas. Por los salarios tan bajos que tenemos, pues no nos alcanza. Imagínense despertar un día y encontrarse sin nada porque perdió la documentación, perdiste todo, Jorge. Todo, documentos de mi mamá, documentos míos, de mi hermano, de mi sobrina y también sus pertenencias de ellos también, sobre todo, y sobre todo dinero. Pero bueno, ya eso es lo de mi hermano, ¿verdad? Por eso ya como quiera, lo material va bien. Así es, Jorge. Lo que uno no viene es la vida, la vida misma. Así es, es muy triste lo que estás pasando, pero de algo malo siempre surge algo bueno. Sí. Y pues yo creo que también Dios de alguna manera está demostrando que pues tú no estás solo. Yo creo que esas personas que a través de las que están preguntando en las redes sociales, esperemos se den a la tarea de que entre todos podamos ayudarte pues a restablecer otra vez tu hogar para que... Yo le digo a tu mamá porque me decías hace un momento que es tu abuelita, pero yo le digo a tu mamá porque pues me contabas que ella fue la que te crió, ¿verdad? Y tienes mucho tiempo que vives con ella. Sí. Entonces yo creo que si es necesario apoyar a toda la gente que pudiera aportar, este... A veces tenemos cosas de venta, a veces tenemos mesas, deshágase de esa mesa, que si tiene un pequeño micro, hágaselo llegar aquí a Jorge. Si tiene despensa, si tiene ropa, acuérdense, hoy por Jorge y mañana ojalá que no por nosotros, ¿verdad? Porque es una situación y una desgracia que no se le desea a nadie. Secretario General, ¿quiere decirle algo aquí al compañero? Claro que sí, este, buenas tardes, este, aquí estamos con el compañero para decirle que vamos a apoyar lo que podamos, compañero, cuenta con nosotros, con el sindicato. Gracias, gracias, gracias. Sí, y este, pues le vamos a aportar unas cosas que pues sabremos que, sabemos que lo que necesita, ¿sí? Lo que más necesita y es lo que vamos a poder tratar de apoyarlo en eso. Sí, aparte les quiero comentar que aquí la aportación del compañero de Legión mandó esta pequeña bolsa y una aportación que ya se la entregue al compañero para que sepa que ya se la entregue. Sí, muchas gracias y compañero, pues no está solo, su sindicato lo va a respaldar y acá pues nuestra compañera que está al frente también, también lo vamos a apoyar lo que podamos, ¿sí? Lo importante es que entre todos, como digo, de poquito a poquito vamos a llenar el jarrito y van a ver, este, como al rato tanto la mamá de Jorge como Jorge, este, van a volver a tener su hogar primero Dios. Y pues me contabas hace rato también que han venido compañeros de ahí de la empresa Trionés a apoyarte, Jorge. Pues muchas gracias a los compañeros que se dan a la tarea a que, a ser solidarios porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar. Y sí es importante que todo lo que siempre damos se nos multiplique, que es solidario o triple. Y pues muchas gracias. Revista Vertical Periodismo que va a fondo Periodismo que va a fondo